Luego de caer ante los emplumados del Club Deportivo Águila, Santa Tecla prepara su juego por la jornada 16 de la apertura 2018, donde reciben el Estadio Las Delicias Alpaz Aquina. Este viernes el cuadro de Santa Tecla se declaró listo para recibir el domingo en el cierre de la jornada 16 Alpaz Aquina en el Estadio Las Delicias, luego de disputar tres partidos consecutivos como visitantes. Lo que nos ha pasado, tuvimos una derrota en Audacia, ahora nos toca perder en San Miguel, nos va a venir bien, que tenemos que ganar, que tenemos que agarrar confianza otra vez, sabemos de lo que venimos pasando, pero bueno, creo que ya dejando todo eso a un lado, sabemos como te digo lo fuertes que somos acá y tenemos que volver a agarrar confianza, creo que hemos perdido un poco el hambre de querer estar ahí, y bueno, el domingo tenemos la oportunidad para poderlo volver a hacer. Los periquitos hoy trabajaron en el inicio de la práctica en la recuperación de los jugadores que tuvieron ayer más minutos en la derrota ante Águila. Después se tuvo que recurrir al llamado de algunos jugadores de la reserva para poder completar el trabajo en la zona defensiva por el gran número de bajas de jugadores del primer equipo. El grupo que participó del juego en mayor cantidad de minutos hizo trabajos regenerativos, el resto del grupo hizo unos trabajos teniendo en cuenta que teníamos más jugadores ofensivos que defensivos, porque si algo no nos abunda en este momento son los jugadores defensivos, hicimos un trabajo contra unos jugadores de reserva, técnico táctico de defensa-ataque, para trabajar con Galeardi, con Moreno, con Reyes, Rivera, Trajo Chávez, Ayala, y luego unos espacios reducidos para cumplimentar la sesión de la mañana. También se trabajó con balón en espacios reducidos. Juan Barahona será baja por varias semanas. Josimar Quiñones tampoco podrá jugar porque tuvo un retraso en su recuperación. Y Rodrigo Rivera continúa en su recuperación, pero tampoco estará disponible para jugar ante los burritos. En el siguiente partido son tramos, es un tiempo corto el que se tiene para poder pensar en el siguiente partido. El trabajo siempre es el mismo, focalizando, no sé, en lo mismo, la misma idea. Es un rival que complica siempre. En nuestra cancha nos ha hecho grandes juegos y ahora que no está tan bien, por decirlo, va a querer demostrar tan bien. Luego de tres partidos consecutivos como visitantes, Santa Tecla regresa al Estadio Las Delicias, donde continúa sin conocer la derrota. Desde el Estadio Las Delicias, con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.